Che, este trayecto rey loco está lleno de gente, ¿cómo carajo vamos a hacer para encontrar ese tal Rengoku? Ah, no te preocupes, mirá el diseño de toda esta gente, re monótono, Rengoku está lleno de colores y además de eso... ¡Buenardo! 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 ¿Quién por qué carajo le gusta a Buenardo cada vez que come un bocado? ¡Buenardo! Sí, creo que te entendimos a la quinta vez que lo dijiste, man. ¡Ah, vos sos el colorado con la hermana re loca! ¡Zape! Y estos dos son mis mejores amigos de toda la vida que conozco hace un par de meses, el rubio maricón y el jabalí atacador de frente. ¡Estos tipos me chupan un huevo! ¡El que me importa sos vos, bebé! ¡Vení, sentate acá al ladito mío! Y bueno, estamos acá porque el cuervito re loco nos dijo que en este trencito re loco estaba desapareciendo toda la people, aunque la verdad es que lo más probable es que no hagamos mucho y nos termine escarreando. ¡Ah, ya veo! ¡Son unos busteados ustedes! En efecto. De paso, quería consultarte una cosita, Rengoku-san. ¡Decime, máquina! Mira, estoy intentando obtener un poquito de desarrollo de personaje, pero para eso necesito desbloquear una cierta data de mi pasado. Y mirá, resulta que mi viejito, que estaba re enfermo, se la pasaba bailando las propias cumbias en la nieve. Ahora que lo pienso, capaz por eso estaba enfermo siempre. Se resfriaba y se engripaba, pero en fin. El tema es que hacía un baile re loco llamado La Danza del Dios del Fuego Embo o algo así. Y me preguntaba si vos tenías idea de qué. ¡No tengo ni puta idea! ¿De qué estás hablando, flaco? ¡Pero WTF! ¡Nadie sabe nada, loco! Literal sos el pilar del fuego y... ¡Cerrá las nalgas y convertir a Mesubuko! ¡Pero pará, invítame a cenar antes, ¿no? Rengoku es el pilar de la llama, y en este bonito universo demoníaco, al igual que en Avatar, había ciertos elementos. El fuego, el agua, el viento, la roca y el rayo eran los cinco elementos y respiraciones principales que siempre existieron dentro de los cazadores de demonios. Todas las otras respiraciones re locas de algunos personajes, como las boludeces insécticas de Shinobu, son un derivado de una de las respiraciones principales. En este caso, la de la agüita. ¡Contame, Benjiro! ¿Cuánto te mide el miembro? ¡WTF! ¿Qué es esa pregunta de la nada, che? No te voy a andar contando eso, me da vergüencita. ¡Ah, mal yo! Bueno, ¿de qué color estupada entonces? ¡Negra! ¡Oh, cagaste, fiera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero traga palanca! ¡Que yo te voy a entrenar, fiera! ¿Puedes decir una oración sin gritar, por favor? Rengoku es un caso particular como persona y personaje. Es tremendo tipazo, al cual solo le importa el bien y la justicia. Y tal cosa es detectada al instante por el olfato resarpado del colorado. ¡Mientras tanto! Mientras estos dos tenían su conversación bien bonita, Zenitsu estaba intentando controlar Inosuke para que no se estire por la ventana a correr al lado del tren para ver quién es más rápido, ya que el tontito seguía pensando que el tren era una bestia enorme y que en estos momentos ellos se encontraron en su interior, por lo que estaba sorprendido por su tamaño y sus boludeces. ¡Qué cosa contigo, jabalí, eh! ¡Eh, guacho, déjate de romper las pelotas que el demonio se los va a comer! ¡Eh, demonio! ¡Eh, demonio! ¿Qué carajo? ¡No me dijeron que iba a haber un demonio! ¡Pero si literalmente es tu trabajo de cazador de demonios y te mandaron a una misión! ¡Ah, pero yo creí que me mandaron de vacaciones! ¡No, fiera! Desaparecieron como 40 personas y hasta varios extras cazadores que mandamos. ¡Por eso me mandaron a mí! ¡El Pilar Podrecito de Fuego! ¡Este demonio está resarpado y re fuerte! ¡Este demonio está resarpado y re fuerte! ¡¿Qué?! ¡Ay, la puta de la chota! ¡Yo me bajo, pero ya! ¡Pero la puta madre! ¡Marqué, marqué! Los boletitos. Vengo a cortar sus boletitos. Che, ese sospechoso tipo que viene ahí, ¿quién es? ¡Ah, ese tipo es el guarda! Solo viene a chequear que los boletos están en orden. No es sospechoso, no te preocupes. Pero, pero, ¿le viste la cara? ¿No sentís que hay algo que no cuadra con él? ¡Fleco, soy un Pilar! Si hubiera algo raro, me daría cuenta al instante. Ahora dale tu boletito y no rompá malas bolas. El paraná sospechoso guarda le corta los boletitos a nuestros queridos personajes. Y justo en ese momento... ¡Click! Bueno, chicos, cagaron. Bueno, es hora de laburar. Un demonio bien deforme se hace presente el aná en medio del trencito. Y la verdadera primera batalla del arco comienza y termina. Demon Slayer. Demon Slayer. La gente correteaba por todo el trencito que agasta las patas. Ya que en el vagón estaba el demonio estiradito. Pero el héroe Rengoku está nuevamente aquí para salvar el día. Y el jabalí, que se creyó protagonista por un momento. Menos mal que mandaron a un Pilar para semejante misión. Porque estos demonios sí que están bien deformes, ¿eh? Y así, y en otro instante, Rengoku acaba con el demonio 2. Consagrándose como el héroe de los pibes y del trencito. Y dando fin a... Sí, no sé cuántas veces voy a hacer el mismo chistecito, pero bueno. Era todo un sueño, gente XD. Y pasa que ¿quién lo hubiera dicho? El para nada sospechoso guardia era en efecto sospechoso. Ya que cuando le cortó el boletito a los pibes, los puso a dormir con la técnica de sangre demoníaca del demonio del trencito. Ya está. Ya los mandé a vivir. Hacenme dormir y tener el sueño ese donde salgo campeón del mundo con gol mío en la hora. Te lo pego, por favor. Va pa' ahí. A vivir. El demonio del trencito tenía el poder de controlar los sueños de la gente, además de ponerlos a vivir. Ese era su poder re loco de sangre demoníaca. Y quién lo hubiera dicho, los pendejos que enfocaron al final del capítulo pasado y que además están en la intro, también eran parte del plan de la mano parlanchina. Cada uno de ellos iba a tener que atarse a uno de nuestros personajes para infiltrarse en los sueños de cada uno y cumplir un misterioso objetivo bien dormilón. Nuestros personajes estaban teniendo sus propios y particulares sueños re locos y re bonitos. El primero fue el de Rengoku. Un sueño en donde él salvaba a todos y sus padawans lo consideraban como un héroe. Y ahora le tocaba a nuestro colorado protagonista, que como en sus orígenes estaba en una montañita bien nevada, caminando con los huevos helados, cagándose bien de frío. Hasta que detrás de él escucha... ¡Hermanito, hermanito! ¡Al fin llegaste! Exacto. Se encuentra con su hermanita y con Connie. Y Tanjiro, Tanjiro no lo puede creer. Se muere de la alegría y la angustia, obviamente. Ya que cumplió su sueño de conocer a Connie. Y bueno, también por ver a su familia viva luego del trágico suceso del primer capítulo. ¿Soñar con ir al espacio? ¿Soñar con ser campeón del mundo? ¿Soñar con tener una novia? Bueno, tanto no. Milagro no hago. Son cosas que alegran el corazón. Pero dentro de cada uno de estos sueños está el núcleo del espítirú. Destruir eso es re fácil hongo. Y cuando se logra, dicha persona muere. ¡Ay, ya se me paró la chota pensando en la recompensa de mi señorita Muzán! Los gurises se atan a los pibes. Cuentan hasta 10 y se ponen a hacer la mimisión junto a ellos. Colándose en sus sueños. Gracias por colgarme la ropa, hijito. Obvio, ma. Para mí es un placer. Tanjiro de pelo largo estaba a chocho de la vida. Reunido nuevamente con su viejita y sus 3 millones de hermanitos. El tipo pensaba que toda la primera temporada había sido una pesadilla. Lo cual sería un montón de capítulos para un sueño, la verdad. Pero bueno. La luna inferior número 1 colocó las cartas sobre la mesa. Y tenía a los pibes exactamente donde los quería. Y como te decía, seguro en esta temporada ningún tipo de tragedia sucederá, ya que... ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! Ah, cierto que hay que decirle a la people que se suscriba. ¡Fa! Eso es un embole. ¿Por qué mejor no vemos que piensan los demás pilares del podercito de Fuego Rengoku? ¡Ah, buena idea para variar, Rubio! A ver, Gabriel. Es un tipazo, pero se la pasa gritando todo el puto tiempo. ¡Esto! ¡Ese tipo está rebueno! ¡Si esto fuera un geta y le haría un buen! ¡Pss! 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 ¿Qué carajo es un Rengoku? ¡Buena data, fiera! ¡Ah! Cuando lo veo se me va un poquito la tristeza. ¡Ay! La verdad es que me rompe huevo. Pero buen tipo y es lo que importa. ¡Es un tipazo! ¡Soy muy rico a todo! ¡Pero el de los podercitos de Fuego acá soy yo! ¡Y! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ahí! Gracias.